Soledad Palacios Douglas Buitrón Jaime Ponte Amigos por siempre y para siempre Brindando lo mejor para nuestro folclor Y con cariño Ahora te ríes, te burlas de mi sufrimiento Maldito, mientras yo me muero de dolor Ahora te ríes, te burlas de mi sufrimiento Maldito, mientras yo me muero de dolor Ojalá que un día no llores Como he llorado, sufrido Cuando te marchaste con la otra Ojalá que un día no llores Como he llorado, sufrido Cuando te marchaste con la otra Ayer lloré por ti Hoy te toca a ti Yo lo mentiroso La día da vueltas y vueltas y vueltas Aquí, aquí se paga todo ¿Acaso vives feliz en brazos de la otra? Te ríes, te burlas Mientras que tus hijos te extrañan ¿Acaso vives feliz en brazos de la otra? ¿Acaso vives feliz en brazos de la otra? Te ríes, te burlas Mientras que tus hijos te extrañan Después de querernos Amarnos Amarnos Todo ha terminado Ingrato Todo por tu culpa Yo sufro No quiero verte que andes llorando Como he llorado Cuando me dejaste No quiero verte que andes sufriendo Como he sufrido Cuando te marchaste No quiero verte que andes llorando Como he llorado Cuando me dejaste No quiero verte que andes sufriendo Como he sufrido Cuando te marchaste Bien, te apatialito, soledad De puntita y con el taco Hasta que rompas tus zapatos ¿Qué importa mañana Contra vosotros? ¡Dale, dale! ¡Dale duro! ¡Qué rígona, tina! ¡Qué rígona, tina! ¡Feliz Bajuelo! ¡Radio Antina! ¿Y dónde está la gente de Guayapampa? ¡Feliz Bajuelo! ¡Feliz Bajuelo! ¡Feliz Bajuelo! ¡La gente de Marca! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Esto, esto, esto! ¡Lidia Flores! ¡El Chato de la Radio! ¡Feliz Bajuelo! ¡Gente linda! ¡Gracias!